... Hoy nos encontramos con Iñaki Arrobarrena General de la Larde Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos preparativos a pocos días de... los días grandes ya de la Larde? Hombre, ahora los preparativos ya están todos, ya hemos acabado de hacer las reuniones pertinentes y ahora estamos ultimando los últimos detalles, ¿no? Pero bueno, ya está todo organizado, previsto, referente a la organización. Y referente a mí, pues bueno, pues efectivamente ya con el cuarto año, pues evidentemente ya sabes, ya vas más sobre seguro y ya sabes lo que tienes que preparar y o sea que todo lo tenemos previsto. ¿Hay más nervios en este cuarto año que en el primero, igual, o diferentes? Diferente, diferente por dos razones. Primero porque ahora sabes el cuarto año y sabes dónde estás y dónde te metes y cuáles, qué son los que tienes que mejorar y qué son los que no tienes que mejorar. Evidentemente el primer año era algo, tienes los nervios del desconocimiento, ¿no? Los nervios en la tranquilidad, la tranquilidad porque realmente no sabes dónde te estás metiendo, por lo tanto no sabes, pero ya el día a partir del segundo año ya sabes y sabes y todos los días intentas hacerlo, intentas hacer fallar lo mínimo posible y hacerlo mejor, ¿no? Por lo tanto, todos los años el nerviosismo, el qué pasará, hará, cómo haremos esto, cómo haremos lo otro, pero siempre, siempre el nervio, el nervio siempre está puesto, las mariposas siempre están volando, vamos. En el estómago, ¿no? ¿Posiblemente sea responsabilidad la palabra que más te representa estos días? Hombre, evidentemente, por supuesto que responsabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta de que la gente, la ciudad de Irún, las personas que llaman el alarde están esperando un año entero para ver su alarde, para que llegue ese día, ese día es una gran responsabilidad teniendo en cuenta de que efectivamente tenemos que tenerlo todo minimizado, todo realmente muy bien organizado para que todo salga bien, salga bien y el que no disfrute ese día porque es su día, evidentemente, ¿no? Para poder disfrutar ese día son muchos meses de trabajo, yo sé que el curso más o menos lo empezáis en septiembre, aunque sean estas semanas en las que más hablamos del alarde, esto tiene unos preparativos de muchos meses atrás. Hombre, por supuesto, mira, nosotros el curso lo iniciamos en el mes de octubre, teniendo en cuenta que, bueno, hacemos una, a partir del día 30, cuando haces el día San Marcial, el día, la semana siguiente, a la siguiente, aproximadamente en 10 días, visto, hacemos una orden de valoración y automáticamente ellos nos vamos de vacaciones hasta más o menos octubre. En octubre empezamos, iniciamos, porque hay, como todos sabéis, y yo creo que os he comentado en varias ocasiones, es que el alarde tiene, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que preparar, teniendo en cuenta que tenemos una pata importante que es la pata de la financiación y en esa dirección tenemos que trabajar, ¿no? Y luego está el tema de lo organizativo a nivel de todos, siempre, pendiente de un año para otro, que tienes que optimar. Lo que se trata es tenerlo todo bien atado para que el día 2 de enero iniciamos los trámites de los permisos y tal. Nosotros el día 2, a las 9 de la mañana, se, en el SAC, se metemos lo que es la, lo que es el permiso, la autoridad, o sea, la solicitud del permiso para la organización del alarde de ese año. En este caso, pues, todos los años, este año, el día 2 hemos metido, pues, lo que es la organización, la previa, 2005. Evidentemente, luego tenemos que trabajar durante todo el año para ir llenando el expediente en función de las necesidades que nos ocurra y las necesidades que tiene o la documentación que nos solicitan, evidentemente. Y posiblemente ese trabajo de esos meses atrás es el que permite luego, en estas últimas semanas, poder disfrutar y empezar a disfrutar, ¿no? Está claro. Ahora, ahora nos toca el, ahora estamos en la fase de disfrutar. Ya empezamos, el tema organizativo está todo cerrado, tenemos todos los permisos pertinentes, bien por la subdelegación de gobierno como por parte del ayuntamiento. No, aunque nos falta el trámite final, que es la resolución final, que es el que nos establece los horarios pertinentes, tanto para unos como para otros. Eso es lo que nos pasa, lo que nos falta, perdón. Pero esto, evidentemente, suele ser las dos últimas semanas aproximadamente, es cuando el Departamento de Seguridad es cuando te da el permiso pertinente, el permiso que corresponde a cada uno o los horarios, mejor dicho. Pero tenemos, en mayo empezamos con las cantineras y ahora ya realmente nos toca a todos, digo a todos, es disfrutar. Evidentemente, mucho más a las cantineras, que eso está en su mundo, lo que ellas tienen sus preparativos. Pues aparte de nuestros preparativos, realmente tenemos que preparar el tema organizativo. Pero bueno, ahora nos toca a todos, todo está en marcha, todo lo tenemos previsto, todo lo tenemos cerrado, por lo tanto, a todos nos toca disfrutar, evidentemente, a la gente de la ciudad también. Si tenemos la vista atrás, nos centramos en el alarde de 2014, imagino que cada año, tras el alarde, como decías tú, una semana después se empiezan a hacer valoraciones. ¿Algún punto de mejora, algo que mejorara para este año? A ver, hay muchos puntos de mejora, siempre hay puntos de mejora, teniendo en cuenta que nosotros no somos profesionales del alarde, aunque parece que somos, pero no lo somos. Lo parece. Lo parece. Pero bueno, evidentemente siempre hay puntos de mejora, movimientos en plaza, cosas que teóricamente tienen que salir, que no han salido, movimientos que, a ver, lo que sí, todo esto se tiene que hacer una especie de realce, los movimientos, tenemos que sentir de que realmente lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, evidentemente, durante todo el día, empezando desde los ensayos, siguiendo por el tema de la presentación de cantineras, que si la revista de armas y luego realmente el día grande, que es el día 30 de junio, evidentemente siempre hay cosas que no hay que mejorar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en esa reunión de valoración, cada uno da su punto de vista, porque realmente no solamente es el real comandante y Estado Mayor quien organiza el alarde, sino que hay 19 capitanes y ejércitos de unidad que ponen cada uno distribuido en diferentes grupos de trabajo que, al final, son los que tienen la responsabilidad de ese tema organizativo. Y cada uno da su punto de vista y cada uno realmente dice de cuáles son los puntos de mejora y qué tendríamos que mejorar por año. A partir de octubre, nosotros hacemos hincapié y hacemos muchísimo énfasis para poder solucionar esto y que esto el año siguiente no ocurra. Hablabas de los ensayos, yo sé que como general visitas prácticamente a todas las compañías. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? Bueno, el objetivo de estas, de las visitas de las compañías es estar más cerca de lo que es las compañías, de lo que pasa, porque no solamente las compañías en un día, los puedes ver el día 29 y 30, sino que tienes que ser más cerca de ellos, conocer evidentemente las cantidades de cerca, porque sí que hemos tenido unas reuniones previas con ellas, pero evidentemente ya empiezan el día momento, las nervios y tal, y todo lo que nosotros transmitimos o intentamos transmitir es un poco la tranquilidad para que ellas disfruten y que estén tranquilas. Eso es el objetivo principalmente por lo que nos acercamos. Esto es lo que es referente a las compañías de infantería. Luego tenemos las reuniones de participación restringida, tanto Tamporrada Banda o Tamporrada Acheros, Caballería, Artillería, que lo que hacemos es que ellos no tienen ensayo y nosotros lo que somos es las cenas que hacen anualmente, nos acercamos y también estamos con las cantineras, estamos con toda la gente que participa y lo que intentamos es ser más cercanos y que no nos vean con unas figuras que solo aparecen el día 28 y el día 30. Claro, nosotros hemos tenido la suerte de ya poder hablar con algunas de estas cantineras del 2015. Todas están muy ilusionadas, como las cantineras de cada año. No sé si tú has tenido contacto ya directo con ellas. ¿Cómo las ves? ¿Cómo están? ¿Cómo las has visto tú? Hombre, yo realmente todas las veo guapísimas y con mucha ilusión, que es de lo que se trata en este caso. Entonces tuvimos una, el mes pasado, el mes de mayo, tuvimos una reunión con todas ellas, el día que les hicieron las fotos para los medios. Entonces, bueno, tuvimos un primer contacto con ellas para que nos vieran desde cerca, vienen a una figura que está muy lejana. Nosotros lo que intentamos de todas, todas, es ser muy próximo. Sí, muy próximo. Sí, en caso de que ellos cualquier duda, aunque evidentemente tienen a dónde dirigirse, viene a sus capitanes o viene, en este caso, a la representante de cantinera, que también les está apoyando en todo momento. Nosotros lo que tratamos es que esa figura que está muy arriba, o parece que está muy arriba, pues realmente es estar, que esté cerca y cualquier duda, cualquier consulta que les guste hacer, pues lo puedan hacer. En vivo y en directo, efectivamente. El día 28 es un día sin duda especial para ellas, también para toda la ciudad que lo vive de una forma, con mucha ilusión. Al final es un día muy bonito, la presentación de las cantineras. ¿Cómo va el discurso? Bueno, se está preparando de momento, lo estamos preparando. Al final el discurso lo dejas hasta el último momento, pero a ver, para, de alguna manera, para que cualquier cosa que tengamos que decir, o por lo que sea, surja, pues introducirlo en el discurso. Por lo tanto, lo estamos en la fase de la oración, vamos a decirlo así. De ese día, tanto el Paseo Colón, como el momento en el que se les va nombrando, ellas nos apuntaban estos dos momentos como los más especiales, como general. ¿Con qué te quedas del día 28? Hombre, evidentemente, la presentación es un acto, como diría yo, señorial, teniendo en cuenta que, bueno, nuestras cantidades, la primera vez que se enfrentan a tanta gente, aunque ya tienen otros momentos, ¿no? Otros momentos, no todas, evidentemente, pero sí, algunas, bastantes, es el salario general, donde cada vez hay muchísima más gente dentro de las calles, en la calle, sobre todo, se concentra en la cuesta de San Marcial, pues ya tienen el primer contacto con más gente, ¿no? Pero realmente el día 28 es cuando realmente se enfrentan, vamos a decirlo así, a la gente, a la subgente, a nuestra gente que nos está esperando que ellas pasen, ¿no? Porque es la primera vez. Y es un acto, evidentemente, muy emotivo, ¿no? Muy emotivo teniendo en cuenta que, bueno, ellas, la primera vez, desfilan con la banda, hay muchísima gente, la presentación de cantineas es una presentación que termina a ser muy señorial y muy emotivo, ¿no? Evidentemente, yo creo que el momento de la presentación cuando a ellas se dirigen al queso de la plaza de Sánchez, evidentemente, es un momento importante y emotivo, como he dicho antes. Hablábamos que es ya tu cuarto año, el día 29, el día de San Pedro, el general tiene un papel fundamental a la hora de la revista. ¿Es uno de los días más especiales del año? A ver, el día... ¿Como general? Como general, evidentemente, hay muchos días, en muchos momentos importantes, ¿no? Pero realmente, el día 29 es un día especial. Un día especial, bueno, mañana tenemos una reunión previa con los capitanes y exofes de unidad, donde hacemos la entrega de los banderines, la entrega de la munición. Luego, bueno, tenemos una... Nosotros nos vamos a la misa de Mayor, a Concan, y luego tenemos un caldo con la gente de tu escolta, que es que tienes un segundo contacto con ellas, pues la primera previa la has tenido cuando han tenido su asamblea anual, ¿no? Y luego, evidentemente, es un... El momento que se... De la tarde, el momento de la revista, es algo... La verdad es que es algo difícil de definir, teniendo en cuenta de que para ver lo que en ese momento ocurre, realmente lo tienes que poder vivir, ¿no? Pasarte por todas las compañías, recorrer todo y un, a caballo, y sobre todo a la gente que nos gusta la quitación, es algo de lo más grande que pueda haber, ¿no? Y evidentemente, cada vez más entrar en las compañías, entrar en los barrios, la gente, muchísima gente que te está esperando, cada vez hay muchísima más gente, la acogida que te da esta gente, esto es difícil de definir, perdón. Y evidentemente también son momentos muy emotivos. En cuanto al caballo, yo no sé si repites caballo de otros años o cada año pruebas nuevos. No, no. El tema del caballo este año también, repito, lo mismo. Tener un caballo, meter un... Coger un caballo y exigir lo que nosotros le exigimos tanto el día 29 como el día 30 es difícil. Por lo tanto, necesitamos un caballo... Los caballos tienen muchísima memoria, pero lo que necesitamos es que los caballos estén lo más habituados posible, ¿no? Estamos evidentemente en caballos tranquilos, pero es difícil. Es difícil buscar un caballo que sea tranquilo, porque le sometemos a un entorno de mucha presión, de mucho estrés. Son caballos que están en la hípica tranquilamente, de la noche a la mañana. En el momento les metemos a colores, a música, en fin, fuera de su entorno. Por lo tanto, hay... El caballo está muy estresado. Por lo tanto, necesitas... Lo que hay que intentar lo máximo posible es cambiar de caballo y siempre sacarlo. Por lo menos que se acuerde del año anterior y que no dé el mínimo problema posible. Volviendo al día de la revista, al día 29, cada uno tenemos nuestra revista favorita o la más especial. ¿Es un momento especial cuando se realiza la de Anaca por haber pertenecido a esa compañía años atrás? Hombre, evidentemente. Cuando tú entras en tu barrio, para ti es un momento especial, ¿no? Un momento especial, ¿por qué? Porque está su frente... Yo ya te digo, evidentemente, que es un momento especial la entrada de tu barrio. El resto de las compañías también, no hay palabras para definir. El día 29 es un día muy especial. No tiene nada que ver el día 30, evidentemente. ¿En algún otro momento te he escuchado decir que no sueles tener muchos problemas para dormir esa noche, la del 29 al 30? No, bueno, a ver, yo no sé si es que realmente no tengo muchos problemas porque realmente estoy tan cansado que ya cuando me meto a la cama pues cae cosa de rengar, ¿no? Tampoco duermo mucho, porque claro, yo cuando me meto a la cama son las 12, 12 y media de la noche y a las 4 de la mañana me toca la alborada, ¿no? Por lo tanto, no tengo mucho. Eso sí, pero lo que duermo, lo duermo intensamente. Nos decías, hacia las 4 de la mañana suena el despertador. ¿Cómo comienza el día, esas primeras horas? Las que imagino que vistes, ¿qué hace el general en esas primeras horas? Bueno, la primera vez que tú me meto a las 4, un poquito antes porque la alborada me la tocan aproximadamente sobre las 4 y 5 de la mañana. He oído a la alborada, salgo, saludo a los que me tocan la alborada y automáticamente luego ya me voy al sofá porque hasta las 6 no tengo, no, hasta las 5 y media que ya me pongo a desayunar, ¿no? A las 6 estoy preparado para que tocan la diana y una vez que tocan la diana pues es el momento, el momento importante, no el momento de que te vistes en general, bueno, que toque el momento porque es una, es bastante, no es, no es que sea fácil ni difícil, sino es un momento especial, ¿no? Pues hay gente que te ayuda para poner la faja, para tal, pues es un ritual, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, y luego a partir de las, conectan a unos medios, me llevan a unos medios, les contesto a ellos y luego pues realmente a las, empieza, cuando empieza la arrancada, pues hay una persona que me está diciendo todos los momentos en que las compañías, a cómo están entrando, si hay algún problema, no hay un problema, están, luego a las, aproximadamente a las 8, las 8 menos cuarto, yo ya estoy en la, en la vía Salis, pues preparado para que me vayan a buscar y a partir de ahí puedo entrar sin ningún problema de plaza. ¿Es complicado el no poder vivir la arrancada in situ? ¿Te gustaría estar allí, aunque sea...? Hombre, evidentemente que sí. Todavía, gracias a Dios, no me ha tocado ni que haya ningún problema y todo eso, por lo tanto, no, pero, hombre, te gustaría estar en todos los momentos, pero el problema es que no puedes estar en todos los lados, por lo tanto, mi labor o mi responsabilidad es estar preparado preparado para cuando vayan a buscarme a, en este caso, a la avenida Salis, que es donde salgo y luego a hacer una entrada, una entrada lo mejor posible en la plaza de San Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que está esperando, ¿no? Aquí entra la pirulada general. Uno de los momentos, sin duda, más emocionantes del alarde, para mí, es esa entrada del general en la plaza de San Juan. ¿Cada año es diferente? Cada año es diferente, evidentemente. Yo, en los tres años que he estado anteriores, todos los años he sido diferentes, por diferentes motivos. Porque vas a controlar y cada vez vas intentando. Primero, vas un poco a ciegas. Segundo, ya intentas que el caballo empiece a galopar para que pueda entrar en un galope digno o puede entrar dignamente en la plaza y ahora el tercero intentas mejorar porque hay algo que en ese impasse has tenido que no se te ha parado por el motivo que sea. Todos los años, realmente, todos los años es diferente. Lo que tratas es que, bueno, podamos entrar, evidentemente, con toda la seguridad, la vida, por haber, porque no podemos arriesgar bajo ningún conflicto e intentar controlar esta situación y hacer una entrada digna, evidentemente. Es prácticamente imposible quedarse con un momento del día 30, ¿no? No, y tantos, sí, sí. A ver, otros momentos en plaza son, para mí, son mis motivos. Ha entrado, evidentemente. La ofrenda es un momento que a mí me entusiasma. Yo creo que he estado toda mi vida, su vida, aunque cuando yo era un chaval y salía a la compañía NACA, yo siempre he subido a hacer la ofrenda porque siempre me ha parecido en primero el entorno y me parece el ambiente que se mueve y creo que el voto, además, el voto lo hacemos en San Marcial y yo siempre he sido una persona que a mí me ha gustado hacer el voto, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre he subido. Yo creo que desde tengo uso de razón, evidentemente he subido. Incluso cuando mis padres, mi padre era un chaval, mis padres siempre decían que teníamos que ir a San Marcial y siempre me he subido. Yo creo que he subido toda mi vida a San Marcial. Las cantineras nos hablaban de la emoción de la Calle Mayor, en parte también porque es el símbolo de que ya se está acabando el día, se está acabando ese día tan especial para ellas. En cuanto a la Calle Mayor, no sé qué nos puedes comentar. Tú, como general, esa emoción que se vive es totalmente diferente. La emoción de la Calle Mayor es por dos motivos fundamentales, ¿no? Primero, porque te espera la gente que lleva muchísimas horas esperándote que pases. Por lo tanto, esto es la responsabilidad de decir, aquí no tengo palabras de agradecimiento o cómo puedo agradecer la fuerza que me está dando toda esta gente que está aquí durante tiempo, durante horas esperándome, o esperándonos, mejor dicho. y segundo, porque es el momento clave donde se acaba prácticamente, ¿no? Entonces, estos son dos momentos. Pero, normalmente, yo creo que es la emoción fundamental o el paso de la Calle Mayor se ha convertido en un paso de fuerza, ¿no? De fuerza porque toda la gente que te está esperando te da tantísima fuerza y tantísimo ánimo que no tienes, no tienes forma de agradecer. Eso nos pasa a nosotros que, evidentemente, a la misma siguiente vamos a estar otra vez ahí, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga de las cantineras, no? Las cantineras, de otro momento, que su año, aquello, te guste o no, se está acabando y, claro, ahí surge la emoción, surge el sentimiento, surge todo, todos los sentidos que tiene una persona, ¿no? Entonces, por eso la Calle Mayor es un momento especial para todos. Son días en los que parece que todos vivimos en una nube y luego llega el día uno, sobre todo el día dos, vuelta a la realidad. Es un día duro, ¿no? El día dos. Sobre todo el día uno, sí, porque es como si tú estás... Porque ahora yo soy de los que digo que normalmente, ahora entramos en una nube, ya entramos prácticamente, estamos en los ensayos, estamos en una nube, tenemos 5.000 cosas en la cabeza, tipo organizativo, etc. De la noche a la mañana, pues el día 30. El día uno, pues todo aquello que has estado durante todos unos meses trabajando, pues se ha acabado. ¿Lo habrás hecho bien o lo habrás hecho mal? Pues se ha acabado. Entonces, ahora toca el momento de aterrizar, ¿no? El momento de aterrizar y decir, bueno, ya estamos, otra vez ya estamos, nos queda un año por delante, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos mejorar, pero esto se ha acabado. Bueno, esto se ha acabado. El día uno es un momento también un poco especial de decir, por dos motivos, o por la sensación de decir, el trabajo bien realizado, y decir, bueno, hemos trabajado, pero al final los resultados están ahí, o decir, joder, hemos hecho, pero la hemos liado aquí, 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 ¿no? Entonces, bueno, pero normalmente no pasa eso. Normalmente tiene la satisfacción de haber hecho el trabajo bastante bien, aunque seguro que habrá muchísimos momentos, muchísimas cosas que habrá que mejorar, seguro. O cosas que hemos hecho un año bien y al día siguiente lo hemos hecho mal, o no se ha hecho tan bien como se esperaba, o lo que sea. Pero, evidentemente, siempre el día uno suele ser un día de reflexión y decir, bueno, pues... Y de descanso, ¿no? No todo, de descanso, evidentemente, de descanso. Yo creo que el descanso viene a partir del día dos, más que nada, ¿eh? Ahí empiezan los dolores y la realidad. Ahí te duele todo, ahí te duele todo, todo en la cabeza, te duele todo, 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 hasta el alma. Te duele el alma, entonces, porque, bueno, tienes un estrés importante durante los últimos días, porque trasnochas, no duermes, no comes, prácticamente... En fin, haces unos excesos importantes, entonces a partir del día dos lo empiezas a pagar. El alarde yo creo que es puro sentimiento y gestionar eso no tiene que ser nada fácil, ¿no? Hablábamos de la responsabilidad, ¿puede ir encaminado por ahí? Bueno, yo digo una... yo siempre digo una cosa, ¿no? A ver, cuando tú tienes una empresa, eres la persona, el representante de esa empresa. La empresa, al final, son números que pueden salir bien o te pueden salir mal. Y se puede gestionar, ¿vale? Es complicado gestionar un sentimiento. ¿Por qué es complicado gestionar? Porque cada uno lo sentimos de una manera diferente, ¿no? Entonces, gestionar eso y que todo el mundo esté contento y todo el mundo esté feliz y que no hayamos fallado porque este señor piensa o siente de una manera, otro siente de otra, es muy complicado. Pero tenemos la obligación de hacerlo, o sea, tenemos la obligación de que todo el mundo esté feliz. Esto es nuestra obligación, esté feliz y contento. Y que sea... Y que el día 30 de junio pareja ser un día maravilloso. Y eso es nuestra obligación. Y tenemos que poner todo la carne en el asador, tenemos que poner todo lo que tengamos que poner encima de la mesa para que esto ocurra. Y si esto no ocurre, tendremos un problema. Por eso tenemos que nosotros la obligación de decir, esto lo debemos que hacerlo bien, tenemos que ser capaces de entre todos poner todo lo que tengamos que poner encima de la mesa para que este señor que nos está durante mucho tiempo esperando este día grande disfrute y sea feliz este día. Y para todos aquellos que están esperando, ¿un mensaje del general para este alar de 2015? Bueno, yo, el mensaje que traslado año tras año es, yo lo que quiero es que la gente disfrute, que sea feliz, que disfrute con su familia, que disfrute de su día. No de su día, sino que sus días, ese día y los días previos, ¿no? Y evidentemente, que no entre, no es un día para participaciones, para riñas, para... No. Y sobre todo, un mensaje claro para la calle mayor. La calle mayor el año pasado nos salió muy bien. ¿Por qué? Porque había un llamamiento a la calma. Entonces yo creo que la gente disfrute. Nosotros sabemos, sabemos con qué jugamos, sabemos con qué gente estamos, sabemos que hay otra parte. Pero yo creo que por la vía al respeto, en esta vía todo se consigue y se soluciona. Por lo tanto, es lo que quiero, que no entre a ningún tipo de provocación, nada. O sea, creo que la gente que lleva muchos años, que disfrute, que es nuestro día, y en nuestro día todos tenemos que ser, desde amigos, desde compañeros, desde familia, no tiene que hacer, tiene que ser un día de unión. Tiene que ser un día de unión, por lo tanto, lo que pido, el mensaje que traslado es, mensaje de tranquilidad, tranquilidad y fiesta ante todo. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por atendernos, Iñaki, desde aquí desearos que salga todo estupendo y que todos podamos disfrutar del alardeo 2015. Es cargasco. Sí.